El 28% aprueba el desempeño del expresidente Alán García, el 60% lo desaprueba y un 6% no precisa. ¿Y cómo le va a Alejandro Toledo? El 23% aprueba su desempeño político, mientras que un 71% lo desaprueba. Respecto a Keiko Fujimori, cuenta con un 40% de respaldo, asimismo un 49% le desaprueba. PPK, ¿cómo le va PPK, el excandidato a la presidencia? El 40% aprueba su papel y el 45% lo desaprueba. ¡Gracias!